¡Cállate! Es mentira, gente, no creas en eso. Otra vez que me negues... ¡Denis! Me voy a enojar tanto. ¡Próbala, próbala! ¡Es mentira! Miega ante 150 millones. ¡Denis, decíle, porque yo no quiero nada del... ¡Négame! ¡Négame otra vez! ¡Denis! ¡Decíles que no! ¡Denis! ¡Ay, Dios mío! ¡Decíles! No, no, no soy nada de Denis. ¡Decíle! No soy nada de Denis. Solo es mi opa, nada más, es mi hermano. Bueno, voy a leer la carta, apúrate, siéntate. No, que la lea yo, me dijeron. ¡Ah! Me acaban de decir. Me acaban de decir, güey. Me sirves agüita también. Lo siento. Por favor. A ver. ¿Qué hice? ¡Dadú! ¡Ay, no! ¡Es para mí! Te tenía adentro el vaso. ¡Léela! Dalu, por cuestiones de tiempo se decidió que tu beneficio sorpresa, el cual corresponde el viernes y adelante para el día de hoy. Sabemos que en Culiacán... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sabemos que en Culiacán es uno de tus mejores amigos y que lo extrañan mucho y él también te extraña, pero no puede viajar. Así que se contactó unos amigos suyos y vendrán a visitarte para dar el amor que te manda Frank. Budi y la negrita estarán contigo durante la hora de comida. Tú debes decidir si su visita será solo para ti o la compartirás con tus compañeros. Estarán esperando en tu habitación. ¡Ay, mi vida, mi amor! ¡Ay, mi vida, qué cosita tan hermosa! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, a ver! ¡Ay, qué cosita tan hermosa! ¡Ay, no puedo con... ¡No, no dejes salir! ¡No, no puedo con esta cosa! ¡No puedo con esta cosa, negrita! ¡Ay, no puedo con esta cosa tan hermosa! ¡Ven, che, por acá! ¡Ven, mi vida! ¡A la bestia, güey! ¡Ven, mi vida! ¡No pueden pasar dos! ¡Sácalos, sácalos! ¡No sé si los podemos sacar! ¡Ahí viene, ya, mira, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, Luri! ¡Ven, Luri! ¡Qué preciosa, güey! ¡Ay, qué cosita! ¡Ven, mi vida! ¡Vente, vente! ¡Ay, no, no lo puede ser! ¡No puede ser, sí, no lo malo! ¡Déjalo que explore! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué preciosa tan hermosa! ¡Ay, coño, vente, guay! ¡Ven a lo madre! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Los amigos de Frank! ¡Ay, no puedo! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué los amigos de Frank no entiendo? ¡Porque son Pucs! ¡Mi Frank! ¡Ah, ok! ¡Ven, mi vida! ¡Ay, negrita! ¡Por qué estás tan hermosa tú! ¡Por qué estás tan hermosa! ¡Ay, qué cosa tan hermosa y tan gorda! ¡Qué cosa tan hermosa y tan gorda! ¡Ay, no puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡No puedo contigo! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, traes un desmadre, cabrón! ¡Trae un desmadre! ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Ay, no! ¡Negrita! ¡Ven! ¡Buri! ¡Buri! ¡Ven! ¡Ven, chingaramare! ¡Ven, negrita! ¡Ven aquí! ¡Ven un abecito! ¡Uy, qué cosa tan hermosa, chingaramare! ¡Uh, uh, uh! ¿Son tuyos? ¡No! ¡Ay, yo pensaba que sí! ¡Son amigos de Frank! ¡Ah! ¡Dice! ¡Dice la carta! ¡Ven, ven! Sabemos que en Culiacán está uno de tus mejores amigos, Frank. Que lo extrañas mucho y yo también te extraño, pero no puede viajar. Así que se contactó a unos amigos suyos. ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Eres una gorda! ¡Eres una gorda! ¡Ay! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Ay! ¡Son los de mamá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Son los de mamá! ¡Ven! ¡Son nuestros hermanos! ¡A la madre! ¡No se deja agarrarme! ¡Ja! ¡Son los de mamá! ¡Sí! ¡Solo de mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solo bicholo! ¡Lo ha tromado! ¡Ay! 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 ¡Qué lujo estás! ¡Qué lujo! ¡Arreglale la camisita! ¡Arreglale la camisita! ¡Arreglale el suetercito! ¡Ay! ¡Dice que bye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven acá! ¡Budy! ¡Budy, ven! ¡Ay! ¡Qué bonita sorpresa! ¡Hola! ¡Vin! ¡No, no me deja arreglar la camisita! ¡Budy! 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 ¡Te canché cabrón! ¡Te agarré cabrón! ¡Vente, Gary! ¡Te voy a acomodar la camisa! ¡No te pongas así! ¡Ay! ¡Te parece mucho a mí! ¡Voy a cargar porque eres un rebelde! ¡Qué bonita chata! ¡Estás bien gordo, cabrón! ¡Qué bonita chata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita chata! ¡No se deja! ¡Ya vi un bebé! ¡Quédate quieto! ¡Te voy a cambiar! ¡Estás Doquito! ¡Estás Doquita! ¡Ahora! ¡Pérate! ¡Te vas a lastimar! ¡Détemelo! ¡Járale! ¡Járale la camisa! ¡Aquí quédate! ¡Está bien fuerte! ¡Ten cuidado! ¡Negra! ¡Negra! ¡Te voy a acomodar la camisa! ¡Vente, Frank! ¡Vente, Budy! ¡Vámonos! 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 Hay que servirles agua. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que darles agua! ¡Van a estar una hora con nosotros! ¡Budy! ¿Quieres agua? ¡Negra! ¡Negra! ¡Budy! ¡Ven! ¿Quieres agua a mí? ¡Pérate! ¡Ah, Simón! ¡Ay! ¿Qué es esto? Manches. Hola, princesa. ¿Cómo estás, princesa? ¡Ay, qué rico! ¡Me dieron salmón! ¡Budy! ¡Y a mí! ¡Budy! ¡Budy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Agua! ¡Mira! ¡Ya se subió a tu cama! ¡Mira! ¡Se subió a mi cama! ¡Negra! ¡Ven! ¡Agua! ¡Ay, qué hermosa! ¡No puedo! ¡Qué grandes están! ¡Ay, están bien gordos! ¡Me encantan! Se parecen a los suéteres de mamá, ¿no? ¡No! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Son tus hermanos! ¡Son tus hermanos! ¡Son tus hermanos! ¡Ay, chingada madre! ¡También gordos! ¡Qué bonito! ¡Muy! Así se ve mi perro. Está idéntico a él. ¡Ay! ¡Ay! ¡No bueno! ¡No bueno! No, no, no. Cindy se llama. No, se llama la negrita. Ahí dice Cindy. Negrita. Y acá, hermosa. Alberto Campos. Budi. ¡Ay, chingada madre! ¡Ven, loquito! ¡Qué cosa tan guapa eres tú! ¡Cómo estás tan guapo! Así es el tuyo. ¿Cómo? Sí. Igual de gordo, así grandote. No tan gordo. Pero está así muy... Ay, ¿de ese tamaño o de ese tamaño? ¿Cómo está ese pijito? Pero el mío... Me acabo de lavar las manos. Pero es que es que termina no me deja. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos? ¡Limpiamos! O sea, pero... ¿Qué pasó? Pero va a servir piezas, ¿de acuerdo? Sí. ¡Ah! ¡No! ¡Mátame! Está marcando territorio. ¡No marques territorio aquí! ¡No! ¡Mujó toda la pared! Ay, no. Me acabo de lavar las manos, pero no puedo con su ternura. ¡Ay, dígale! ¿Por qué está tan pijito de guapo? ¿Por qué está tan guapo? ¿Cree que tiene hambre? ¡Lámonos, chaval! ¡Lámonos, chaval! Creo que tus perritos tienen hambre. ¡Negrita! ¡Buddy! 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 ¡Negrita! ¡Negrita! ¡Ven, mi vida! ¡Buddy! ¡Miquita tan guapa usted! ¡Buddy! Carlos, creo que te quiere. No, quiere comida. ¡Ole! ¡Si no lo pego de esta! ¡Si no lo pego de esta! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Pero? ¡Ay! ¡Buddy, vamos! ¡Buddy! Es que estos perritos comen puras croquetas. ¡Vamos! ¿Quién les notan el pelo? ¡Dale pollo! ¡Mobrecitos que no tienen hambrita! ¿Les das poquito pollo? ¡Dale pollo! ¿Y si nos regañan? Pregunta. ¿Podemos darle poquito pollo? ¡Sí, sí, sí! ¡Dale pollo mejor! ¡Ay, cabrón! ¡Podemos darle poquito pollo! ¡Que no, dicen! ¡O sí! ¿Podemos darle pollo, camarita? ¡Que no! ¡Pura croqueta el perrito este! ¡Tú estás! Pero es que tienen hambre, o ya comieron. ¿Ya comieron? ¿No? No han comido. Y aparte me dieron mi comida ya. Me adelantaron todo. Salmón. Bien fit. Ya sé. ¡Qué bomba! Woody, ¿qué fue? Se golpeó. ¿Qué rollo, amigo? Granola. Barretas de granola. Pero yo quiero mis donas, ¿eh? Mis hijos te aman. Hacenme un guacamole. Qué lindo. Te voy a robar este perrito. Mi hijo los ama. Me encanta el negrito. Mis hijos te aman. ¿Cuántos tienes? No más o menos. No solo porque sea mi color favorito, sino... Juan Pablo dijo que... ¡Ah, chingado! ¿Qué traes, negra? ¡Qué hermosos! No te eché porque fuiste a cambiar el vaso. En los meses que estemos aquí siempre... ¿Qué? En realidad es lo mejor. ¿Qué voy a hacer? Charita. Mis animales son los perritos. ¿Se imaginan que tuviéramos perros aquí en la casa? No los favoritos. No mis animales favoritos, pero sí. Oigan. ¿Me imaginan que tuviéramos perros todo el tiempo que hubiéramos estado acá? Negrita, también loca usted. Ay, mira esos ojitos vicos hermosos. Carlos, así. Doctora Virola, bien hermosa. Ay, qué nada mal. A pesar de que no puedan comer, tienen hambre. Yo creo que ellos siempre tienen hambre. Y nosotros siempre tenemos hambre. Amalita, me da... Ay, qué cosa tan guapo usted, chingarro. Ven, negra. Ven. 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 Ven, ten. No le digas a tu mamá. No le des. No le des. No le di. No lo vayas a dar. Porque nos van a regañar. No le di. Me da chorro. No. ¿Sí? ¿Sí le puedo dar? ¿Qué le puedo dar? Sí. Dice que le puede dar un poquito, pero sin hueso. Pero sin hueso, eh. Sin hueso. Sí, porque se van a atorar. Mmm. Aquí está. Ya me comí mi pollo. Ah, ya les di, ya quieren más. Ah, mira. Ahora sí. Ahora sí. Ya lo que tienen más. Cuidado. Comida. Dóselo tú. Y un chingazo que... Ah, yo iba por el queso, no me acordé. ¿Eso? Sí. Déjale esto. ¿Quieres? Esto me has extrañado ahí. No. Te la ganó el budi. Mira, ponle ahí a uno y a otro del otro lado. Nada de hacer. Ay, pinches ojotes. Mira, hace esto mismo. Ay, qué ojito. Tan mirolos. Hacelo así. Para que no se vayan a pelear. Uno para cada uno. Sí. Miren. Miren. No. No. O sea, puro pollito. Le quitaste la comida a tu hermana. Negrita. Negrita. Mira a mí, mira. Ay, budi. Ya le, ya le. Negrita. Mira a mí, mira. Mira a mí, mira. Mira a mí, mira, qué babu. Ay, qué ojillos. Está bien virola. Está bien bonito. Es virola. Con los ojos así. Ay, me encanta. Yo tenía un maestro en la primaria. Está bien virola. ¿Negra? ¡Negra! ¡Negra! ¡Mira mi virra! Ahí. Woody. ¿Quién está virolada, negrita? ¿Les gusta de la calabaza? A los bicos les dicen virola. ¿Cómo? Virola. ¿Qué eres, negra? Mira, mira aquí. ¿Quién más? Qué raro. Es un fin. No, eso no me gusta. Se cancela. Se cancela. Es que... No les gusta la calabaza. Vos y yo. Y verduras, ¿sí comes verduras? ¿No? Sí. ¿No comes verduras? No, mi amor. Sí, amable. Por favor. La verdura no... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya no tengo nada. Se acabó. Ya que nos sentíamos solitos tener animales acá. Ay. A mí me gusta. Ay. Me lo quitó. Esto me hace extrañar a mí. Budi. Budi, mira. Mira. En la casa tenemos dos perros. Yo también tengo dos. ¡Vámonos! Ay, qué cosa tan hermosa. Yo también. Uno se llama Rocket y el otro se llama Maui. Una cosa hermosa. No, como Rocket Raccoon. Muchas gracias. Profe Beto. Como Rocket Raccoon. Sí. ¿Qué son? Yo tengo tres perritos. Es... mitad salchicha, mitad chihuahua y el otro es French. Udy. Ven, papá. Ven. ¿Cómo se llama? Ven acá. Los perritos de mi casa. Ven. Bobby y... Ah, acá estás. Negrita. Solo me recuerdo de Bobby. ¿Qué hacen ahí arriba? ¿Quieres más? Ah, de los tuyos. ¿Qué hacen ahí arriba? Udy. Qué triste. Es que yo no... Ay, qué loco. Ven, era. Yo no soy muy perrero. Uno se llama... De los míos uno se llama... Jusgo. Ande. Ya no hay. Milo. Es mucho ya. Bobby y Milo. Milo. Milo Tach. Milo y Bobby. Milo Tach, el de Atlantis, ¿verdad? Sí. Milo. Él me gusta. Milo Tach. Moriremos todos. Yo les quiero dar algo. Me encanta esa película. Pero cómo le dan un calor así... Moriremos todos. Perdón. Esa película no tiene canción. No cantan canciones. No, no es musical. Pero está... Para mí es una de las mejores películas de Disney. Esa y la de... ¿Qué pasó? La ida del tesoro. El planeta del tesoro. El planeta del tesoro. Los hotes de la negrita. Me encantan. Están súper... Virolos. Entre más Virolo tenga los ojos, más hermosos se me hacen. ¿Cómo se llama? ¿En la primaria? Budi. Budi. Hola. Budi. Cállate los hicos. Cállate los hicos. ¿Qué dijo? Que yo también. Estos son los de mamá. Son los de mamá. También guapos ustedes. Por eso los ama tanto ustedes. Es tu hermano. Para los que nos cuidan lo que anda mamá aquí. ¿Cómo se llama? Vení. Budi. Budi lo hace igual que... Cuerito. ¿Qué es Cuerito? Este es Charlie. ¿Lo quieres? No, alcanza. A ver. Te lo voy a... Compártelo. ¿Tú por qué eres el grandote? Hey, quieto. El viernes. Quieto. Quieto. Ven acá. Ven acá. Ven. Quieta. Quieta, chiquita. Quieta. Quieta, mi amor. Quieta, mi amorcita. Quieta, mi amor. Quieta. Quieta, mi amor. Quieta. Quieta. Sentada. Sentada. Ah, tú sí estás bien virada. Es de mi perro. Budi. ¿Quieres más, Budi? A ver, Budi. Quieto. Quieto, papá. Quieto. Quieto, abajo. 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 Quieto. Muy bien, muy bien. Yo sí los conocía. Con la comida no se dejó fotos. Quieta. Quieta. Ah, no. A ver, quieto. A ver, tú, quieto. 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 Eso, muy bien. Tú sí, tú sí. Tú sí, porque sí entiendes, papá. ¿Por qué no comes ya? Ya no tengo, Budi. Ya no tengo. Que todo el pollo... Me comí como tres tortillas con guacamole. Me comí... Eso no es comida. A esta madre del puré. Ya llevaba. Me serví un montón de puré. ¿Qué comió? Y pollo sí comí, pero lo puse en una tortilla y ya no me gustó. No digo porque yo estaba a la par de él. ¿Qué tienes, pa? Estás oliendo. Ahí te voy, eh. Ahí te voy. Pues sí, es garantía. ¿Qué trae, loquita? ¿Quieres pollito? Vamos por aquí. Ya. ¿Estás loca? Los ojos de loca, los ojos... ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Negrita. Negrita. Tus ojos de loca. Qué linda. ¿Quieres? Me encanta. ¿Quieres? Quieto. Quieto. Es que es uno para Dalú y uno para Denis. Negrita. Mi perro también tiene los ojos bien virolos. Mamá. Y a veces lo troleo. Y le hago Frank. Y le agarro una mano aquí y volteo a ver la mano. Porque le hago así en la cara. Y luego agarro... Y ese está en el medio, ¿no? Y luego le hago con otra aquí. Y hace... Y como que llega un punto donde no sabe a qué mano mirar. Y se queda mirando para enfrente. Muy bien. ¿Sabes dar la patita? ¿Sabes dar la patita o no? Me encanta. ¿Tú sí, negra? No. Distribuye esos dos ojos. Distribuye. Se queda para enfrente mirando. Allá. Allá cayó Mensa. Indio. Te extraño. Te ganaron. En la primaria tenía un maestro. Y también se va a venir. A Virolo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Y una vez está regalando un cámara. A ver, a ver. Se llama Aldo. Que es Frank. A ver, a ver. No, tú teníamos... Lo está cagoteando. En clase otro vato. A ver, a ver. Y a mí, ¿por qué me está regalando? Ay, ya hice mi... Desastre. Ay, ya. Se acabó. Cumplié ocho esto. Se acabó, niño. Se acabó. Ya no hay. Para allá. Para allá. Todos para allá. Vámonos. Vámonos para allá. ¿Durma contigo? No, antes sí. Ya no. A la madre. Ya está viejo, entonces. ¿Por qué? ¿Caliente? Vayan con tus hermanos. Córrele. ¿Coshe cosas o qué? ¿A las almohadas? Se cochaba. A mí no. A las almohadas. Yo tenía un chihuahua que también se agarraba a mis almohadas. Estás doco. Tú solo vienes a que tenemos comida. No nos quieres... Cuando iba a encontrarlo, ahí estaba el... Hola. 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 ¿Ven? Hola. ¿Qué anda haciendo, gorda? Ay, está toda chiquita y gorda. Me encanta. Sí, es chiquita y gorda. Ay. Está bien loca. Se parece a mí. Venga, se venga. Ay. Dáselo, mento. Arriba. Ay. ¡Dáselo, Charly! ¡Charly! ¡Charly! Ya, ahí te va. ¡Charly! Que lo muerda, que lo mueva para que se le quite. Ahora dale a la niña. Cuéntame un pedazo. Cuéntame un pedazo. Oye, pero ten cuidado porque el budi es mío gandaya, eh. ¡Quítate! Yo quiero un pomerani. Esa se vea hueva. Le quita gandaya, ¿no sabes qué es gandaya? Yo quiero un pomerani. Que le quita la comida a la negra. Que se aprovecha, pues. Que se aprovecha. Tú eres un pomerani, güey. Yo quiero uno. ¿Qué? Un pomerani es una raza de perros. Pero sí, pero... ¿Te acuerdas del perro que cantaba? De la conductora. Ah, sí, sí. Ese es un pomerani. Ah, qué bonito. Ay, María. Yo siento que esos perros viven confundidos con sí mismos. ¿Cuáles? De que les ponen así colitas y así. Y pues son niños. ¡Qué pachú! A ver, espérate, ¿qué soy? No. Son fallas. ¡Vengan! Ah, no están tomando agua. Ah. Y va a volver a semear. Ay, no. Vigílenlos porque... Ahorita en el cuarto con la mochila des por ellas. Enclavados. Mira, miren, se metió detrás de la alpura. Ah, oh. ¿Estás buscando? Tengo trauma, creo. Los de mi casa se unieron con agua. O sea, me ha tocado veces que voy al cuarto... O sea, en lo que fui al baño, regreso... Y ya pisaste uno. Y ya pisé mi abayón. Ay, 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 ay. ¿Qué haces? Bueno, yo solo digo que no quiero estar limpiando mi abayón en el baño. Vamos acá. Te voy a presentar el cuarto. No, creo que lo limpies. Ven acá. Ven. Algunas veces sí. Udi. Adalú, voy a poner a limpiar el baño si lo veo. Ya lo limpiaste. Es el cuarto. ¿Les gusta? ¿Sí? ¡Corre! ¿Qué? Udi. ¿Qué va? No, papá. Camarita. ¿Sí estuvieron de acuerdo con lo que... No voy a decir nada, ya. ...de lavar los baños? Ya no tengo pollo. Udi. ¿De qué? Espera. Creo que la camarita no sabe. Udi, ¿vas a jugar? ¿Qué no sabes? A ver, ¿te gusta la jicama? Pero sí le dije. Udi. ¡Qué lindo! Hay que jugar pelota. Está como que... Pelota. No sé de la que estás hablando. También la jicama. Marita. ¡Es bañoso! ¡Cómete la jicama! Mi perro se come la jicama, güey. Desde que venga de la duela lo voy a lavar. Pero come cheto. Porque ahí ya dejaron de hacer todo lo que tengan que hacer. ¿Entiendes? Entonces es más lógico, sí. Gracias, camarita. El mío come chips, fuego. Mi perro come fuego. Ay, no. No te creas. Son tanto. Son pichos, güey. ¡Era pichimosa! ¡Era pichin negra, hermosa, preciosa! ¿Qué eres tú? ¿Tú chiquiar o qué eres? Vente, mi amor. Venga. Venga. ¿Cómo estás? Ya no hay comida. Venga, chiquita. Venga, chiquita. Venga, chiquita. Venga, chiquita. ¡Tuanis! 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 ¡Tuanis también! ¿Nomás te quieres subir a la mesa? ¿Nomás te quieres trepar ahí arriba? Ya te vi. Te va a lamer el vaso y ahí, sí, mira. Te va a lamer el vaso. ¡Ay, qué bonita, venga! ¡Qué bonita, venga! ¡Qué bonita, venga! ¡Qué bonita, venga! ¡Qué bonita, venga! Te voy a zampar, mira. ¿Qué pasa, Woody? Hola, don. ¿Cómo está? Ya no quiero comer. Es una negra muy hermosa. 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 ¿Quieres bajar? Es la que iba a salir. Dale, dales pollo. ¡Negra! ¡Va a ser ella! ¡Vente! ¡Ay, Woody! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Singaramare! ¡Estás bien gordo, pa! ¡Ay, qué pasó, mi vida! ¡Ven a Shepokó! ¡Ven a Shepokó! ¡Singaramare! 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 ¡Vente con tu mamá! ¡Ven! 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 ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Qué lo més! ¡Ven, Woody! ¡Ven, Woody! ¡Vente, mi vida! ¡Me trolea! ¿Vieron cómo me trolea? ¡Sí! No hay comida ya Con ustedes Ay cabrón Dice no ¿A dónde vas? Te voy a zampar Udi Aquí te quedas ya conmigo Dice no Suéltame 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 Agárralo Negra Negra ven mi amor No No viste como le estaba haciendo a Negrita Ay que peda tan hermosa Ven ven Vente Vente Negrita ¿Por qué los perros aquí? Déjame loca Es que está bien loquita Es que está bien loquita Ven para acá Ya te agarré cabrón Ya Cántale, cántale A ver qué pasa Al menos no se sacolotea O sea ni le O sea como Ni me gusta Ni me enoja Ven Ven Necesito Ay que coche No Te vas a Vienes a visitarme No 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 Pecesita No me quieren Producción Vienes a visitarme Quiereme 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 Perrito Perrito Ven aquí Tu perro cuando le cantas ¿Qué hace? Uy canta Como el Pomerania Neta Es que a lo mejor le gustan las relojas de dolor Es que tiene el pelo súper hermoso Son mis canciones a las que le canto Vos sentate porque así sentada Está bien pinche y virola Está bien gorda y virola No me digas Vidoda Budi Budi Comida Ven Budi Te golpeaste la cabecita No te va a dar comida Vienes a visitarme Como el Charlie cuando está durmiendo Viste te dije Ya vamos Dos que le vamos Diz Budi Van dos Amame Negra No me quieren Ay acomodale la camisa Negra Budi Ay mi patrón Nada lo hasta se tira Para ver si la van a Budi Aunque sea que me mieno algo Ah no quiere No sé el caso Andan Me acomoda la camisa Carlos llámalo No Ay no puede ser Se me olvidó Ya se meó Se meó la pipí Ya limpió también ella O se meó y limpió Es que es educada Vení ¿Por qué no te animas? Tan viejo estás Venite Hola Ponle pollo Y vas a ver que viene ¿Cómo estás? Ay no niña Dale la blusa como el Como el gibbie Ay acomodale No Denisa ¿Por qué? Voy, voy, voy Ven aquí Así andaba el gibbie ¿No? Negrita Quédate quieto Negrita Te voy a acomodar Como que se supone que vaba Encima de las pompitas Budi Ven Anda reggaetón No lo son No No te vas a ir Acomodando la camisa Si no tu mamá me va a regañar Porque andas todo bicholo Enseñando a la gente Tus partecitas Hola Me voy a dormir Me voy a dormir un ratito Te deseo buenas Ven negra Ven Espérate No hay comida No hay comida ya No 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 Quédate quieto El perro Me verás contigo Denisa Me promete que lo vas a Le vas a explicar Ay que cosa tan guapa Quina de amare Negra No Tú también estás muy guapa Vengan Negra ¿Cómo crees? No 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 Me ¿Por qué estás tan gorda usted señora? No temes Budi No 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 me voy a miar Mi niño malo Ay pero Qué cosita tan amorosa Ay No Ay Ay No puede ser Negra, abrázame Acaríciame Regálame, no sé, tócame Lámeme Ládrame El Woody me da miedo El Woody es un hermoso ¡No, Woody! ¡Body! ¡No! ¡Body! Ese va a estar Eres miedo, Woody Eres mi héroe Has hecho todo lo que yo he querido hacer Y se mió ahí Lleva la otra No manches, plebes Pero es lindo tener perritos ¿Por qué te orinas? Sí, porque son mi hijita No, mira, se fue por el baño ¡Buerra! Vení, ven por acá Eso ya no me corresponde Eso ya no me corresponde a mí Woody, pórtate bien Iba, iba a ir encima ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? ¡Qué bárbaro, señor Woody! ¡Negra! ¿Por qué ando meando a la casa? ¡Ay, no! Que no va ahí ¿Por qué no va? ¿Negra? ¿Qué haces así? ¿Qué? ¡Ay, patrón! ¡M logo! ¡Ay, tan emocha! ¡Arimado! ¡Quieto! Ya sé, para la camarita ¡Quieto! ¡Quieto! Que huele a perro Mamá, mamá Camarita Que huele a perro, Charly Camarita Muchas gracias Por traerme La sorpresa ¡Ay, qué cosa Esa belleza! Sí, sí, sí Muchas gracias Me encantó mi sorpresa Celoso, ¿por qué? No, me le vale más Pues porque no me quiere Pero la negra sí me quiere Woody, vení Niña Woody, se te toca a ti salir Ven para acá Te toca salir en la cámara Vente, ya sé que no me quieres Pero vas a salir porque estás bien guapo Ay, estoy bien pisado Este es la otra sorpresa Este es Woody Y aquella es la negrita Mi perrito Frank Me parece mucho a él ¿Y juntos son? La diferencia Woody y la negrita La diferencia es que él es un galán Y se toma muy en serio su papel Y ella es muy tierna ¿Verdad que sí, Woody? Chiqui, chiqui, chiqui Negrita Mami, vení Ven Ven ¿Por qué quieren tanto a Carlos? Y dice Porque perro con perro Se entienden entre perros Ay ¡Dalú! Ella dijo Porque perro con perro Y yo le contesté Se entienden entre perros ¿Quién lo dijo? El que está aquí acostado ¿Yo qué? ¿Qué? Nada Déjame en paz Déjame la negrita Déjame en paz ¡Dalú! Déjame en paz Déjame la negrita No Por favor Es mía Te traigo al Woody si quieres Al Woody pues Woody Te habla ya tu tío Es su hermano Es tu hermano Woody, ven conmigo ¡Ay no! ¡Qué cochino! ¡Qué buena abuela! Acaba de orinar ¡Ay! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Negrita Me están miando la casa De veras Están marcando su territorio aquí No hay comida Woody Nomás veniste para ver si te iba a dar pollo ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! De veras A ver Eres una dama Tú Te limpias tu pipí solita Eres una dama Se hace pipí Y se la come ¡Ay! Es una hermosa ¿Tú van a limpiar No tu pipí? ¡No! ¡Nalú! ¿Qué hizo? Falta que nos vaya a miar Las camas también ¿Qué hizo? Mira Está subiendo Anda marcando la casa Déjenlo en paz ¿Hizo caca? Yo creo Mira a ver ¿Hizo caca? Sí No, ¿qué está? Sí Pero mira Menos mal que fue Allá en la esquina Donde nadie pisa ¿Eh? ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡No te comas la caca! ¡Qué asco! No lo puede ser ¡Dalú! Mira Allá va la otra El baño de los hombres Eso no es mi territorio ¡Dalú! Voy a sacarlos Del baño de los hombres ¡No! ¡Ay! ¡Está jugada! ¡No! ¡Está jugada! Ven Y va el otro Al baño de las mujeres También Al baño y jálale Sí Yo no soy El otro 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 Espérate No te vayas Es que yo quiero venir ¿Alguien me puede explicar Por qué el baño de los niños Dice precaución? ¿Por qué están arreglando? ¿Por qué están arreglando? ¿Tú tiraste la caca en el baño de los niños? Sí Pero se fue en el WC de una vez En el WC la tiré Déjala que yo la estoy llamando ¡Ew! Me cala esto ¡Frank! ¿Siguen tomando para ir a mía? Tus amigos hicieron caca No manchaste la bunda, ¿verdad? ¿Qué huele a caca? ¡Ay, no! Sí la manchó Y bien manchada ¿En la noche? ¿En la noche cuando traigan la... Lo de para lavar los baños? Con eso limpiamos ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no te mes ya No te mes ya De veras contigo Pórtate bien ¿Negra? ¿A dónde vas? ¿Qué me estás haciendo, loquita? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás usando? ¿Qué me estás usando? ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa tan gorda y hermosa! ¡Ay, no puedo! Me encanta ¡Chiquete, chiquete! Estás bien gorda y hermosa ¡Buddy! Mira, mira como le botan las patitas ¡Pa, pa, pa! ¡Ay, dalo! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ay, ya se cansó! ¡Ya se cansó, qué bello! Te voy a quedar como bebecita ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¿Estás cansado, verdad? Ya, no, quédate ¿Dónde está orñando? Sí ¡Ay, ay, ay! Bueno, sentadita, pues Voy que no puedo respirar Porque mi narizita chatita preciosa Toda violita preciosa ¡Chiqui, chiqui! ¡No! ¡Déjalo! ¡No lo empujes! ¡Ay, Buddy! ¿Por qué eres así? Pórtate bien Me quería molde No te equivocas y juega ¿Juega? ¿Quieres jugar? Aquí encerramos Sí, la hago mi perro ¡Ajá, já, já, já! ¡Ay, já, já, já! ¡Ay, já, já, já! ¡Bah! 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 ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mordió! ¡No, diyo tú! ¡Puddy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Clases de las defensas de boxeo. La negra entró al baño y se prendió el sensor. No estoy tan alta, ¿eh? ¡Negrita! Ay, ya me dio miedo. ¿Qué estará haciendo ella adentro? ¿Será que la está buscando comiéndose el jabón? ¡No! ¡No, mamá! ¡Uni! ¡Ay, vino a hacer pipi al baño! ¡No, mamá! ¡Eres hilo limpia porque es educada! ¡Ahora vuelvo a limpiar, güirra! ¡Güey, esta perrita me encanta! Se hace pipi y lo limpia porque educada. ¿Hasta qué? Se hizo en el baño. Estuve esperando. Fue al baño e hizo pipi y ya salió. ¡Eres un primor! ¡Eres un primor! ¡No, güey! Acaba de ese popó. Y que nos miamos en el suelo. ¿Quién se mía en el suelo? Tiene el recostado de su anitri. Ah, sí. Mira, hay una mujer educada y refinada y una persona... Y el budi. Y el budi. Hay tres tipos de personas en la casa. Mujeres, hombres y el budi. ¿Verdad qué chibudí? Estoy diciendo budi. ¿Qué desmadre traes ahí arriba? Pórtate bien. Ese es su pipi. Mira. ¿Qué está diciendo budi? Se hizo pipi. En el cojín se hizo pipi. No, no se hizo pipi. Negra. Te dejé su pipi. ¿Quieres subirte? ¿Quieres subirte? Este pedo. Está muy bonito este pedo. ¿Qué traen? Son unas locas. Son unas locas. No me muerdas. No. Hola, negra. Estoy en control. Está bien virulita. ¿Por qué está tan virula tú? Ay, qué chica. Ay, qué tan hermosa. Ay, me encanta. Vámonos, chabashos. Vámonos, chabashos. Ya tengo BTR y es con la negra. Y limpiando las caquitas del budi. Mira qué chí. Güey, ya estoy viendo mi BTR. Dalu recibió una visita de unos amigos. Y yo limpiando cacas, güey. Y piados. No, budi. No. Y limpiando la nieve. ¡Aaah! 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 ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! Y aquí se quedó el budi. Es como que... ¿Qué pedo? ¡Budi! ¡Budi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no hay agua! ¡Denle agua! Ahí voy, ahí voy. Espérate. Ahí está. Tómale. Y el Denis corriendo. ¡No! Huyendo. No huyas, cobarde. Huyendo. Yending. Yending. Budi, pórtate bien, ¿eh? Ahí va detrás de él. ¿Qué está haciendo, tío? No lo van a dejar hacer el cake. Déjalo, déjalo. ¡No, Budi! Lífielo, pues. ¡Pórtate bien! ¡Ven! 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 ¡Hasta comiendo! ¡Hola! ¿Dónde andas? Ven acá. Mira. ¡Negrita! ¡Ven, Negrita! ¡Vente! ¡Vente, ma! ¡Negra! ¡Ven! ¡Ay, qué cosa tan chata y gorda y chaparra! ¡Tingara madre! ¡Tingara madre! ¡Tingara madre! ¡Mamá! Me pegó el sueño. ¡Negra! ¿Qué pasa, Charlie? ¡Déjame, Budi! ¿Tienes sueño? Pórtense bien. Igual que yo. Pórtense bien. Denise, ahora te toca. Angie, ¿te toca qué? Si vamos a ser marido y mujer, tienes que también poner de tu parte. ¡Dante! ¡Chiquisín! ¡Dame! ¿Por qué me muerdes? Ya le he comido. ¡Pórtate bien! ¡Ay, Dios mío bendito! ¿Dónde te metiste? De la gloria. De la gloria. ¡Amén! ¡Ay, Negra! ¡Qué cosa tan hermosa eres! De la gloria. ¡Ah! ¡Que dejo comer! Denny se casaría de blanco. Y tú usarás el traje de... No, güey. Elegante. Pues, tiene mucho sentido. Ya le gustó irse a los baños. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, qué patitas tan flaquitas y chapazas! No puedo. Subiría al cielo a ver si un ángel. Ver, ver, ver. Ay, vamos a hacer eso. Iría a buscar bajo los mares. ¡Ay, Denny! Los tesoros. ¡No! Y él pudiese atrás el Denny. Pero me da mucha risa porque lo ama. Tío, lo ama. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se abrenueve el costal de Angie! ¡No en tu costal! Sí. ¡Se abrenueve el costal Angie! No puede ser. Perdón. Vos me vas a lavar la ropa muy rápido. Fue una gotita. ¿Una gotita? Sí, miren nomás. Fue uno tres. No, bueno, no. Lo que dije se cumplió. De veras, Juntino. Bajo el... Bajo el stitch. ¿Por qué te orinaste en mi costal? Porque te quiere mucho. No, bueno. Está marcando su territorio. No, si está en mi cama. Quieres marcar territorio, ¿verdad? Sí. No, bueno. Ahora eres del Budín. Para eso los trajeron, mejor que los regresen. No digas eso. Te van a escuchar los niños. Es mentira, negrita. Es mentira, Budín. Solo estaba bromeando. Solo, please, ahí nos limpian bien la alfombra. Uy, sí. Y nos limpian. ¿No se hicieron caca aquí? Yo sentiría bien calientito. ¿Yo? ¿Te portaste bien? Yo. ¿Cómo le hace? Quedó manchado de popó. Yo no tengo idea de cómo carga Magina estos dos gordos. Neta. Están bien pesados. Apenas puedo con esta botarga. Y está bien chiquita. Ay, es una hermosa. Venga cómo saca la lengua. Ay, mira, mira quién quiere que la chines. Porque eres un celoso. Pero así te quiero también. Budín, pórtate bien y te doy pedazo de pollo. Ay. Así es, él está loco. Perdónalo, Budín. Ven cómo él le queda viendo a María como quien dice, este qué onda. Inteligente. ¿Qué pasó, mi vida? Esto ya se cansó, se quedó bien concha aquí arriba. Vení. Venga. Cuidado, hacen algo más, eh. Cuidadito. No te preocupes. Oye, limpia el baño. Se te va a acabar la hora. La estoy hecha ahí para que se acuesten. Ay, Dios, tu muñeca va a quedar... Taner. ¿Qué pasó, Budín? No, si haces eso, te juro, me enojo mucho. Mi cosita tan gorda y chaparra. Me estoy acostando en tu cama, menso. A ver, cuéntate aquí conmigo. No está haciendo nada malo, que yo sepa. Quédate aquí conmigo. De veras, con vos. No. 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 Se va bien gorda y negra. Se va bien gorda y negra. Y chaparra. Y virola. No. Y toda pechota. No. Es que no he sido tan fan de los perros en mi vida. Carlos. O sea, los únicos perros que yo he podido tener en mi vida han sido porque me los he dado desde muy pequeño. Ay, chiqueado. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no. No, no. Ay, pero si esto no es mi, no es mi tablet, espérate. Mira, se fue al baño. Todo tu pedo es andar de traviesa. ¿Verdad? Ese es todo tu problema. Te vas a caer. Susi. Y cuando ponía la película de 101 Darmatás, les contestaba a los ladridos. La negra siento que es Mayina. Con su sueltecito de bolsa. Sí, Sonia. No, 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 no. No. De verdad, judía, marcar. Bien. Hizo de... Bueno, ya qué. Toma. Pues sí me habían dicho que después. Por eso yo no los lavé ahorita. Que podía hacerlo después, pero ya qué. No.